Este segmento es presentado por... Equipa tu casa con la mejor tecnología para que disfrutes lo mejor del deporte. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Deportes aquí en Noticiero Nueva Edición Central. Bueno, la semana pasada ya les contábamos respecto a la gran tarea que ha hecho. Se han consagrado campeonas de la B, ascendieron a la A, la selección de primera. Femenina de Hockey. Está en Santiago del Estero, lograron este objetivo. Están con nosotros el cuerpo técnico, se puede decir, ¿no? Aquí está Nico Riquelme, Nicolás Riquelme que es el técnico. Y también Ángel Armando que es el PF, preparador físico. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches Hugo, ¿qué tal? Bien, felicitaciones primero por el objetivo, ¿no? Muchas gracias. La verdad que fue un objetivo esperado. Trabajamos mucho para llegar a este lugar. lograr el ascenso que hace muchos años venimos trabajando para eso. Y estamos preparados para afrontar también el desafío que nos espera el año que viene. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo está vos? Felicitaciones también para vos y bueno, imagino también la importancia de tu labor, ¿no? Porque juegan muchos partidos en muy poco tiempo en este tipo de torneos argentinos, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bastante difícil la preparación física, ya que tuvimos que lidiar un poquitito y organizarnos porque todas las jugadoras están en el torneo local. Nos agarró en mitad de preparación física, así que tuvimos que organizarnos para que estén bien en el torneo local y para prepararnos para nuestro objetivo que era ir a ascender. Ángel, no debe ser fácil eso, ¿no? De administrar cargas, porque bien lo decías, las jugadoras están en su equipo, pero también tenés que prepararlas físicamente para la exigencia de un torneo nacional. Esa fue la idea, fue la planificación que hicimos con el cuerpo técnico de prepararlas para tener un equipo mucho más ágil y mucho más rápido, ya que nosotros contamos con canchas de arena y los torneos vamos a jugarlos en canchas, a guardar la superficie, te dice todo, una superficie mucho más rápida, corres a otra velocidad, el juego es a otro ritmo, así que tuvimos que prepararnos para eso, para ir a jugar en otra superficie. Y esta preparación también es un proceso, ¿no Nico? No se logran estos objetivos de un día para otro. Sí, como cualquier deporte todo es un proceso, las chicas vienen de un proceso de seleccionados desde muy chicas, sub 12, sub 14, Ángel tuvo la oportunidad también de pertenecer a esos equipos, en su momento estos grupos también salieron campeones en su categoría, entonces todo ese proceso ayuda conjunto con los clubes, digamos, porque hay un trabajo que año a año los clubes hacen fuera de lo que es seleccionado para que estas jugadoras no pierdan su calidad de juego, su parte física, entonces nosotros cuando están en el seleccionado se nos es mucho más fácil. Hablando de calidad de juego, ¿qué calidad de juego, qué nivel encontraste en este argentino, Nico? En este argentino nosotros ya lo habíamos visto el año pasado, es un nivel de juego que está adaptado al nuestro, estamos en este nivel, y cuando fuimos llegando a la etapa final de semifinales y finales, ahí se nota quiénes llegan, cómo llega cada equipo, y nos marca también que el año que viene en el torneo de ascenso A va a ser un gran desafío. No te digo que fue fácil, porque ningún torneo es fácil, hay que ir y jugarlo, pero nosotros logramos nuestra mejor calidad y nuestra excelencia en este torneo. Y físicamente, ¿cómo fue la evolución de este seleccionado, Ángel? Físicamente, bueno, fuimos de menor a mayor, que es lo que íbamos buscando, tratar de llegar lo mejor posible a los últimos partidos, el equipo estaba muy bien plantado, siempre estuvo muy bien plantado, tenía mucha convicción de lo que quería, eso era lo importante de que ellas quisieran obtenerlo, nosotros le dimos las herramientas y aportamos nuestro granito de arena para que puedan llegar enteras físicamente y poder disfrutar de la final. Ya habían logrado el ascenso y ya les quedaba ir por todo, y bueno, teníamos que tener piernas para poder lograrlo. Y acá una pregunta para los dos, porque, a ver, vos sos la parte física fundamental, eres la parte táctica técnica, ¿no, Nico? En algún momento, Nico, se te acerca Ángel y te dice, mirá, esta jugadora la veo que no está para jugar todo el partido, o por lo menos no la usés en este partido, ¿hay ese feedback entre ustedes? O vos le preguntás a él, mirá, la veo lenta, esta jugadora, físicamente. Sí, constantemente, en el partido en sí, estamos uno al lado del otro, viendo los posibles cambios, lo consulto a él, qué le parece cambiar una jugadora, o avisarle que voy a hacer un cambio para que él haga una pequeña entrada en calor y no entre tan fría al partido. Y vos, Ángel, te acercás por ahí y le decís, mirá, Nico, me parece que por este lado físicamente no llega, por ahí, por la carga de partidos, ¿no? También puede ser, la carga emocional es infuente. No todos asimilan de la misma manera, ¿no? No, 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 no todas asimilan de la misma manera, bueno, también eso tengo que destacar que el técnico por ahí me da la posibilidad de que le pueda plantear algunas cosas que yo veo o me pregunte, poder trabajar en conjunto, y nos vamos comunicando todo el tiempo cómo lo vemos la jugadora, qué sentimos nosotros, si hacemos el cambio, la estiramos un poquito más, trabajamos muy bien en conjunto, es inevitable tener que trabajar sabiendo uno del otro las cosas. Sí, en el partido y fuera del partido también, porque después volvemos al hotel, seguimos hablando del partido, son cuatro días, cinco días que hablamos todo el tiempo del partido y lo que vamos a hacer o dejar de hacer. Seguro. Una última pregunta para los dos. Ahora se viene un desafío donde van a encontrar un mayor nivel, lo decía Nico, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué está la selección chacé? ¿Estamos para ese nivel? No, si estamos por ahí, ¿por qué no? Para, viste que después también... Para seguir. Para seguir ascendiendo. Sí, como mencionó Ángel, hoy nosotros tenemos un limitante importante que es la superficie. Claro. Los torneos a mayor calidad de juego se piden que sea sintético de agua. Hoy en la provincia ni en la zona contamos con un sintético de agua, entonces tenemos un limitante. No es nada imposible, pero sí con un buen trabajo se puede lograr estar en una buena zona como la del año que viene y poder ascender también si hay un buen trabajo. Y ahí vale mucho más, ¿no? El logro, Ángel, y imagino que el trabajo físico es distinto. Canchas más rápidas, acá estamos en superficie sintético sobre arena y sobre agua, es más complejo, ¿no? El laburo. Este año tuvimos que esforzar a las jugadoras, ya te digo, estaban en su torneo local y tuvimos que esforzarlas ya que teníamos dos veces por semana entrenamiento. Los entrenamientos eran bastante sacrificados, porque ya te digo, teníamos que generar un equipo que tenga mejor resistencia, que tenga mucha velocidad, que sean muy resistentes. Eso nos obligó a que tengamos que tener amistosos, los amistosos lo hacíamos contra seleccionados de primera de caballeros, con el seleccionado masculino de caballeros también, para poder darle otra velocidad de juego. Y para otros logros, como dice Nico, necesitamos... Otra exigencia. Otra exigencia. Y la planificación va a ser también empezar a encontrarnos con otros equipos que tengan cancha de agua para poder ir entrenando y planificando subir de esta categoría. Felicitaciones a ambos, muchísimas gracias por venir a Noticiero 9, sé que están a full porque están ahora preparando la selección chaqueña sub-19 también. Nico, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por el espacio y a todos los teles. Y una vez más, hay que destacar el trabajo que hacen porque, como bien lo decía Nicolás, no tenemos superficie sintética sobre agua, acá es sobre arena. Ellos hicieron un trabajo técnico, táctico, físico. Viste que en el fútbol o en cualquier deporte le decimos a los padres de la criatura, a los técnicos y al cuerpo técnico en general porque acá hay un equipo técnico y bueno, han logrado ir a Santiago del Estero. Le ganaron la final a las locales ante un marco imponente de público. Realmente nos dejaron muy bien la selección chaqueña de primera división de hockey femenino. Nicolás Riquelme estuvo con nosotros, Ángel Armando, aquí técnico y preparador físico. Continúan ustedes con más información. Lo mejor del deporte fue presentado por Habitar. Llená tu casa de buenos momentos. Con cuotitas livianas.